Gracias, gracias Víctor Manuel. Es un gusto para nosotros recibir en Rompecabezas a dos amigos rematadores, José Servando Echeverría y el amigo Jorge Viera. Ambos vienen a contarte que hay este sábado a beneficio del niño Camilo Pérez y cómo ha surgido, cómo ha proyectado esto de hacer un remate benéfico, por qué y demás. Un gusto tenerlos, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, es un gusto para nosotros también. Agarralo vos, manejalo al lado de la boquita ahí. Es un remate solidario que nos surgió por la idea que algo hay... No, no está apagado, no. Está prendido Víctor con tres rayitas. Hola, hola. Hola. Bien. Gracias. Nos surgió la idea de que algo había que hacer por este niño, a quien no conocemos personalmente, tampoco conocemos a los papás, pero sin importar eso, algo hay que hacer, algo estamos haciendo. Y el próximo sábado a las 4 de la tarde en Independencia... No, yo dije a las 2. A las 4. A las 16. Mirá vos, dije a las 14 horas cuando se fueron allá después. En Independencia, 817, en el local donde estaba Hernández Repuesto. Hernández Repuesto, entre Suárez y Barreiro. Sí, tendremos la subasta virtual. Una pena, porque esto ocurrió recién, porque están viendo ahora, porque Julián Lalíndez, desde el primer momento, nos empezó a llamar y a mensajear, un divino Julián, y nos trajo las camisetas originales de Peñarol y de Nacional. Esta la mandó el Patito Sánchez, en la número 7, original, con el número estampado. Anoche la levantó de la casa. Y esta otra tiene un plus, que el amigo José Loque, vecino, amigo de acá de Florida, que es dirigente de Nacional, a quien la compre, puede llevársela por la casa, y como es directivo de Nacional, tiene el acceso que nosotros no tenemos la llegada que puede tener él. La pueden firmar por todo el cuadro, por el jugador de su preferencia, o por el chino recoba, o por quien quiera. Son las camisetas originales, que van a estar a la venta, al igual que todos los lotes que ya tenemos, todos con base de mil pesos, cada lote, con la esperanza de que todos se paguen un poco más. O sea, es obvio que estas camisetas, en cualquier lugar, valen más de mil pesos. Cualquiera de ellas. Y los demás lotes que tenemos, obviamente que también son muy buenos lotes, la gente ha respondido bien, los comercios, los conocidos, los anónimos, es un agradecimiento total que tenemos hacia la comunidad de Florida, que cuando ocurren este tipo de situaciones, están presentes siempre. Bueno, sí, siguiendo con lo que está diciendo Jorge, estamos muy contentos, muy conformes, por la recepción que hemos tenido de toda la gente de Florida, del comercio de Florida también, que apenas Jorge tuvo la iniciativa, nos sumamos nosotros a Jorge, como también se sumaron algunos colegas más, y bueno, y la gente, la gente, la verdad que inmediatamente que mandamos mensajes, llamamos, tuvimos la camiseta del Cabecita Rodríguez, tuvimos la camiseta, bueno, que trajo Julián Lalinde, Peñarol Nacional, la de Uruguay también, la original obviamente, que por intermedio también de Jorge Jordano, la vamos a tener también el jueves o viernes acá. Tenemos camisetas también, van a tener de Atlético, estamos gestionando la de Florida, obviamente, de los Higgins, de Facundo Barceló, y obviamente lo que la gente común nos acerca, y los comerciantes también, tenemos, bueno, desde pintura, electrodomésticos nuevos, camas, algún escritorio chiquito, cordero, ternero, parrillada completa para cinco personas, la verdad que estamos haciendo una gestión, una ayuda, estamos haciendo, digo, porque esto ni Jorge, ni yo solo, sino toda la gente, o sea, vos Fabricio también, porque nos estás invitando y nos estás dando también para adelante, entonces, ahora estamos invitando a toda la gente de Florida para el sábado a las cuatro de la tarde, que ahí es donde, o sea, también hay que colaborar, ya con plata, con la presencia también, porque también, digo, es un espaldrazo a toda la... A toda la movida. A toda la movida, a toda la movida, o sea, es todo bienvenido, y bueno, estamos hinchando todo para el mismo lado. Le estamos solicitando también donaciones a la gente, ¿verdad? Hoy hablaste algo de eso en radio. Sí, sí, tal cual, tal cual, estamos pidiendo... Porque también se reciben donaciones, hay muchas maneras de colaborar. Yendo hasta allí, ofertando muchas de estas cuestiones que se van a vender, pero también podés colaborar donando algo que tengas en casa, ¿no? Exacto. Que tenga ciertos límites que lo van a cuidar. Bueno, eso es una aclaración que es buena hacerla, porque acá estamos haciendo una colaboración y una ayuda. Entonces, estamos tratando de que las cosas que se están donando, con muchos sacrificios también, mucha gente, ¿no? Obviamente, sean cosas que tengan un uso... No que sean nuevas, pero no que sean cosas que sean vendibles, o sea, porque hay cosas que son viejas, o sea, antiguas, que tienen un valor. Bueno, sirve. Sí, sí, está bueno. Ahora, si tenemos una silla y una mesa rota, no la vamos a llevar, porque digo, si uno no la usa, tampoco vamos a ser egoístas de llevarla para que nos saquen el problema nosotros de la casa. No. Acá estamos todos colaborando por el fin último. Sí pasa eso. Claro, eso nos pasa en realidad. Eso nos pasa en la actividad privada. Lógico. Bueno, hacemos un remate, bueno, está. Pero eso es distinto. Acá es un remate solidario. Exacto. O sea, no es un beneficio. Otro cimiento. Exacto, exacto. Por eso que, o sea, queremos hacer esa aclaración. También la idea es que, bueno, poner mil pesos un lote, me parece que, como decía Jorge, una camiseta de fútbol original, en este caso la de Pato Sánchez y otra, como ya explicó, que salgan... Vale cinco veces más. Exacto. En cualquier comercio vale cuatro o cinco mil pesos, por lo menos, sin el número, sin nada. Y acá, bueno, tiene un plus, que estamos, o sea, la satisfacción de colaborar, ¿no? No solo eso, también es original. Y es original. El equipo mismo. Obviamente, obviamente. Del clubismo. También tenemos colaboraciones que han hecho en dinero. Hoy mismo se están dando, por lo menos dos. Sí. Por lo menos dos, que uno fue contigo, José Servando, y otro conmigo, que me pidieron el número de cuenta del papá de Camilito, y para hacer donaciones de dinero efectivo, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero también otras instituciones, como por ejemplo la Asociación Nacional de Arrematadores, le entregó a Jorge una suma de dinero, y esa suma de dinero se volcó en el mercado de Florida, por la gestión que hizo Jorge y Antonito Sica también, en un comercio local, que dejó los electrodomésticos que se compraron para rematarlos al costo, para, o sea que, digo, es interesante, ¿viste? Interesante, porque ya digo, la Asociación Nacional de Montevideo donó una plata, esa plata se compró en el comercio local, y bueno, y nosotros ahora lo vamos a volcar al producto, o sea, a precio de costo, para que, bueno, alguien lo pueda comprar y volcáramos. Va a encontrar una licuadora punta. Es un círculo que se está cerrando. Entonces, mil pesos base. Claro. Una batidora punta, mil pesos base. O sea, cerrada, con la caja nueva, 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 nueva. Y después, bueno, o sea, demás botellas de whisky, comida, hay también fruterías, verdulerías, que nos están haciendo vales, vales, por ejemplo, por mil, dos mil pesos. Entonces, usted lo compra y usted va y elige todo lo que quiera, por esa plata. O sea, la verdad que, bueno, y ahora, ahora estamos apelando a la gente, o sea, al público, bueno, que es la otra parte, es la parte fundamental también, ¿no? Gallinal de la Valleja, el puesto que hay allí en la esquina, y Autoservice, Daniela Correa, mil pesos base, dos mil quinientos pesos la orden de compra. También, exacto, exacto. La gente es buena, lo que usted ha dicho. Y le están amorando a la seguridad. ahora también, corrientes también, este, bueno, clase Italia, una parrillada para cinco personas, completa. Carne de guayú. O sea, de primera. Entonces, todo eso, digo, es bueno, bueno. Todo es por Camilo, que tiene ocho años de edad, y es un niño que, cuando estas cosas suceden, une a la gente también. Esa es la verdad. Eso es la verdad. Yo siempre le comento a la gente que uno tiene que ser agradecido. Entonces, uno tiene que hacer estas cosas por solidaridad, y también por agradecimiento a la vida, de tener a un hijo sano. Porque estar pasando por esto no es sencillo para la familia toda. Entonces, eso también lleva a que uno se tenga que acercar a veces por obligación moral, de decir, papucha, lo que está sufriendo esta gente, me tengo que arrimar. Y esta es una manera de arrimarse a la gente. Y es un granito de arena. Exacto. Pero también creo que, de granito de arena, porque esto va a ser algo monetario. Exacto. Será mucho, será poco, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero, más allá de eso, también, toda la gente que está se hinchando, dando fuerza, ¿viste? Que nos han llamado. O sea, bueno, a Jorge, para que tenga, no sé si lo va a decir o no, pero bueno, yo ya me adelanto, le mandaron un paquete, que llega mañana, de Río Branco, le mandaron un paquete, de Salto, también, ¿entendés? Gente de Montevideo, de la capital, nos llamó, de medios de prensa, también, mirá, sí, pasáme, yo le voy a dar manija acá, nos pasó, la 890, Canal 10, o sea, hicimos la gestión, sí, te hacemos algo, o sea, a ver, más allá de la plata, creo que también, si todos tenemos, pensamos en positividad, y también creo que es darle fuerza, fuerza y ánimo a la familia, y a Camilo, obviamente, que la está peleando, y la está luchando. Un león. ¿Ustedes van a buscar algo, si donan que esté lindo, lo van a buscar, o hay que trárselos? Vos sabés que yo estoy viejito, poneme cerquita, yo estoy viejito ya, pero ayer anduve toda la tarde, con el amigo Osvaldo Fernández, en su camioneta, levantando. Ah, porque tengo algo para pasarles bonito, que me mandaron una mesa para TV, nuevita, enoja. claro que sí. Eso lo coordinamos, lo coordinamos, y la vamos a buscar. Susana, dame bien la dirección, sé que es Faustino López, pero no recuerdo el número, hacerme el favor, para que la pasen a buscar cuando puedan, hoy o mañana. Yo padecí cáncer, yo tuve cáncer. Sé lo que es esa porquería, sé lo que son los pinchazos, odio los pinchazos, es una búsqueda, y salgo corriendo. Entonces, cuando me imagino a un chiquitito, de ocho años, que esté pasando por una situación de esa, y que vea pasar las agujas por delante de él, ya se me pone la piel de gallina, ¿viste? Y mirá que me quiebro, me quiebro. Porque estás viejo también. Sí, también. Sensible. Yo lloro cualquier cosa últimamente, yo también. Ya te va a pasar. Está bueno llorar, no es que está bueno. No, no, es bueno, es bueno, es muy muy bueno. Yo necesito llorar dos por tres. Pero aquel es muy joven, todavía no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? José Servando todavía es muy gurín. ¿Qué es? ¿Qué es conocido a un cliente? No, no está joven José Servando. Bueno, es este sábado, a las dos de la tarde. A las cuatro, a las dieciséis. A las cuatro, yo sigo a las catorce horas, che. Vamos a dar igual, o sea, de mañana vamos a dar ahí una vuelta. Sí, la gente que quiera ir a bichar y entrar. Hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido. Y bueno, y el boca a boca obviamente, que es fundamental, ¿no? O sea. Es donde era Hernández Repuestos. Independencia entre Suárez y Barrairo. 8-1-7. 8-1-7. Hay un pizarrón afuera con la carita de Camilo, azul, ¿está? Él es de Quilme. Arrima el micrófono. Él es de Quilme. Jugaba, estaba jugando en la... Nos mandaron un videíto, nos mandaron, un videíto con él el domingo, mirando a Quilme Barrio Viña, por el canal nuestro. Todo precioso, yo lo subí ayer. Bueno, ¿vamos arriba? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos arriba. Sí, sí. Ahora, todo lo que contaron es fantástico, falta la otra pata, que es la gente que vaya ahora. Y bueno, sí, nosotros estamos haciendo... Lo decíamos. Tres cosas abiertas. El corazón bien grande y bien abierto, la billetera y la cartera, con bastante plata, a colaborar todos con Camilo. Claro, acá, o sea, obviamente el 100%, todo lo producido, va todo para ayudarlo a ellos, ¿no? O sea, y colaborar. Comisión más IVA, vamos a facturar, obviamente, no queremos tener el problema. Comisión íntegra, donada también. Sí, 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 todo, o sea, todo lo producido, todo lo recaudado, va todo para... Era más que obvio, ¿no? Sí, lógico. Sí, sí, pero digo, también hay que aclararlo, hay que aclarar todo, pero este... Y bueno, y bueno, nosotros estamos haciendo el 50%, ahora el otro 50% es el sábado y bueno... Es de ustedes el otro 50%. Estamos invitando a todo el mundo. Nos esperamos, a las 4. El viernes pueden ir a mirar lo que hay, hacemos una exposición, sábado o mañana vamos a estar allí también, en Tervo y Mate, vayan, miren todo lo que hay, cosas muy buenas, cosas interesantes, cosas que van a convenir, y de paso vamos a ayudar a Camilo. Un gusto tenerlos, un gusto tenerlos. Muchas gracias. Un gusto tenerlos. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!